¡Jajaja! ¡Muchas gracias, Marce! ¡Ay sí, yo quiero más! ¡Ya me gustaron! ¡Qué bonitas! Un saludo de... Para Tierra bendita Para Tierra bendita Es que andábamos probadas Muchachos Vean la mala vista de mi cuarto Así he dormido con las ventanas abiertas Esto de este lado Oigan Como se escucha el mar Las palmas Los ríos ¡Ay, qué bello está aquí! ¡Chulado, viejo! Ha sido lo mismo de noche Con la puertita abierta Se le metió un pájaro, de hecho, ayer Ayer se le metió un pájaro Esto se los voy a enseñarles A ver qué traía Acá ni pisteamos Se fue Este es el otro balconcito ¡Ay, mi vida! ¡Qué gusto, pa! ¡Papá! ¡Qué gusto, pa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Otro va! ¡Otro va! ¡Muchas! ¡Sí! ¡Una! 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 vengan a hawaii venganse a comer donde huele de verga donde a la poblana que nosotros acabamos de comer todo el clicón como va comparente ya no dejamos nada de la verga ni plato de la verga no gracias pa muchas gracias muchas gracias a todos thank you la poblana aquí en hawai viejo ahí está gracias thank you sí sí hola saludos son de aquí muchos muchos saludos muchas bendiciones seguimos en la hawaii nos cansamos hermosas les quiero mostrar todos los kimonos que me mandaron para este viaje porque me han preguntado mucho pero no he subido todo porque no hemos subido todo el contenido de este viaje hemos disfrutado mucho pero se los voy a enseñar todo lo que me mandó ruby cuando supo que tenía este viaje bien linda mire me mandó este kimono azul me mandó este kimono combinado que les he quitado la etiqueta que es de estrellitas como para en la noche para el día combinado con blanco vean esta precesura vean muy ad hoc para hawaii combinado con este con esta tela que gracias se nos sacaron las vacaciones aquí voy equipada para tantas horas de vuelo adiós hawaii amor de regreso a casa y la china que no se separa todo el día no bueno imagínate estos días que estamos aquí estamos a punto de subir mi baby chiquitita ya va para la casita mi baby chiquitita ya va para la casita mi baby mi baby ya va para la casita con mi chiquita con las beibitas que están muy chiquitas gracias 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 ¿por qué amor? de la dosis oh queremos la tenemos si mi baby mi yo te la comamos como anoche ok chavos no espero un viaje de 5 horas con 37 minutos tengo planeado venir todas esas 5 horas no creo dice mi compañero no creo no creo ah 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 señores literal ya abrimos todas las maletas dormimos un rato cuando llegamos pero muy temprano mira ok entonces vamos a ver sus regalitos ya no no han visto porque llegamos muy temprano no es que me dormí no puedo subir las historias es el osito de ella las dos niñas no fueron a la escuela porque andaban malas de la gripa ya van de salida así que no la vamos a encontrar por aquí tocamos tocamos gracias